Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira, Radio Natividad 101.7. Gozosos, alegres, contentos de estar nuevamente con ustedes, querida audiencia. Ustedes que están pendientes de la mejor programación que ofrece esta tu emisora. Están atentos a la bendición y a las bendiciones que el Dios vivo y verdadero derrama cada día en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra querida emisora Radio Natividad. Y a ustedes, cada uno de los miembros del pueblo de Dios, de la diócesis de San Cristóbal, los encomendamos en la Eucaristía, los encomendamos en el Rosario. Por eso, como dice nuestro lema, no estamos solos. Radio Natividad, el Señor, el Dios bueno, el Emmanuel está con nosotros a cada momento. La Madre buena, la Madre de la Consolación, intercede ahora en este momento y intercederá en la hora de nuestra muerte. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nuevamente, querida audiencia, le damos la bienvenida a este nuestro programa, Tengo algo que decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo siempre tiene algo que decirnos. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha a canción y continuamos a lo que el Señor tiene preparado hoy de manera especial, como Él es especial. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo algo que decirte. Cuando son las 1 y 12 de la tarde del día 20 de agosto, le damos nuevamente la bienvenida a ustedes, querida audiencia. Atentos las 24 horas a la programación que ofrece nuestra emisora Radio Natividad para podernos comunicar. Tenemos el 0424-704-1430. Gozándonos en el Señor porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo siempre tiene una palabra para llevarnos al oído y del oído a la mente, de la mente grabarla en lo profundo del corazón para que cambie nuestra vida. Nos gozamos porque Radio Natividad proclama las 24 horas al día la palabra de Dios. Como magisterio de la iglesia, como orientación del Dios bueno en su iglesia que es madre y maestra, venimos compartiendo la encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a compartir con ustedes, querida audiencia, y presten mucha atención al numeral 16 de la encíclica, vuelvo y reitero una vez más, de nuestro querido San Juan Pablo II, hombre profeta de nuestros tiempos, hombre guiado y dócil a la acción del Espíritu de Dios. Y lo que le antecedía en el último numeral del 15 que compartíamos en la edición del anterior programa, cierra bellamente y me gozaba porque preparando este tema, el de hoy, y mirando la encíclica, que va en sintonía con el Evangelio que hoy el Señor nos regala, en la liturgia de la palabra, la palabra que se proclama desde donde sale el sol hasta su caso, en cualquier parte del mundo donde se anuncia la liturgia de la palabra en la Eucaristía, el Señor proclama este Evangelio a través de los labios de quien pueda anunciar. Vamos a leer el numeral 16 y nos dice, terminaba el anterior diciendo, si quieres ser perfecto, esto está en Mateo 19, capítulo 19, versículo 21, si quieres ser perfecto. La respuesta sobre los mandamientos no satisface al joven, que de nuevo pregunta a Jesús, todo eso lo he guardado, ¿qué me falta? No es fácil decir con la conciencia tranquila, ¿verdad querida audiencia, verdad Angie? No es fácil decir con la conciencia tranquila lo que dijo el hermanito este con Jesús le dice, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta? Todo eso es lo que ha guardado en el corazón, dice él, todo eso yo lo he guardado. Si se comprende todo el alcance de las exigencias contenidas en la ley de Dios, sin embargo, aunque el joven rico sea capaz de dar una respuesta tal, aunque de verdad haya puesto en práctica el ideal moral con seriedad y generosidad desde la infancia, él sabe que aún está lejos de la meta. En efecto, ante la persona de Jesús se da cuenta de que todavía le falta algo. Jesús, en su última respuesta, se refiere a esa conciencia de que aún falta algo, comprendiendo la nostalgia de una plenitud que supera la interpretación legalista de los mendamientos. El maestro bueno invita al joven a emprender el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígme. Esto está en Mateo 19, capítulo 19, versículo 21. Al igual que el fragmento anterior, también este debe ser leído e interpretado en el contexto de todo el mensaje moral del Evangelio y especialmente en el contexto del sermón de la montaña, o sea, de las bienaventuranzas. La primera de las cuales es precisamente la de los pobres, los pobres de espíritu, como precisa Mateo. Esto es los humildes. En este sentido, se puede decir que también las bienaventuranzas pueden ser encuadradas en el amplio espacio que se abre con la respuesta que da Jesús a la pregunta del joven que he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna. En efecto, cada bienaventuranza desde su propia perspectiva promete precisamente aquel bien que abre al hombre la vida eterna, más aún, que es la misma vida eterna. Las bienaventuranzas no tienen propiamente como objeto unas normas particulares de comportamiento, sino que se refieren a actitudes y disposiciones básicas de la existencia y por consiguiente no coinciden exactamente con los mandamientos. Por otra parte, no hay separación o discrepancia entre las bienaventuranzas y los mandamientos. Ambos se refieren al bien, a la vida eterna. El sermón de la montaña comienza con el anuncio de las bienaventuranzas, pero hace también referencia a los mandamientos. Además, el sermón muestra la apertura y orientación de los mandamientos con la perspectiva de la perfección que es propia de las bienaventuranzas. Estas son ante todo promesas de las que también se derivan de forma indirecta indicaciones normativas para la vida moral. En su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo. Y presten mucha atención, querida audiencia, este último renglón que nos enfatiza nuestro querido San Juan Pablo II, dice, en su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo. Las bienaventuranzas entonces vienen a ser, ¿qué? El autorretrato de Jesús, nos dice nuestro querido San Juan Pablo II. y precisamente por esto son invitaciones a su seguimiento y a la comunión de vida con Él. a mí de verdad particularmente me toca grandemente este último renglón del numeral 16 de la encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II, El Esplendor de la Verdad. Y quisiera leerla una vez más porque no solamente está contenida en esta encíclica sino que me da gozo en el Señor porque entra dentro de lo que venimos compartiendo en la edición anterior del programa que compartíamos, Angie, que compartíamos, querida audiencia, sobre la bienaventuranza, ¿verdad? Enfocada desde el Evangelio según San Lucas. Aquí nuestro querido San Juan Pablo II nos las enfoca desde San Mateo, Evangelista San Mateo. Pero qué especial que el Señor como que unifica lo que venimos compartiendo con lo que dice en la encíclica para el día de hoy. Y máximo todavía me alegra y me gozo en el Señor que en la liturgia de la palabra, en el Evangelio de hoy, en la primera lectura de hoy entran dentro de la misma sintonía y lo iremos a compartir en el próximo segmento. Dice en su profundidad original las bienaventuranzas son un antorretrato de Cristo y precisamente por esto son invitaciones a su seguimiento y a la comunión de vida con Él. Extraordinaria esta encíclica especial, maravillosa. Esto como magisterio de la Iglesia y nos gozamos en el Señor y nos unimos a la Iglesia que como Madre y Maestra nos guía, nos conduce. Unidos a ellas vamos a decirle en este momento danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu Iglesia Señor sea un recinto de verdad de paz amor y libertad para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Amén. Bella y extraordinaria esta encíclica de nuestro querido San Juan Pablo II. Gozosos en el Señor vamos a irnos preparando y nos vamos a laitar con una alabanza hecha canción y continuamos continuando con lo que el Señor nos quiere llevar a lo profundo del corazón. Es contigo te interesa escucha gozándonos en el Señor por todo el bien que hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias gozándonos porque el Espíritu de Dios nos guía nos conduce nos abre el entendimiento para comprender su palabra nosotros tenemos una modalidad y es que sabemos que estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero que estamos en la presencia de Jesús presencia real en la palabra como presencia real en la Eucaristía sabiendo que Él está aquí que Él nos acompaña y que Él tiernamente nos mira a los ojos pronuncia nuestro nombre de manera personal no sonríe nos llama a cada uno de manera personal por nuestro nombre y nos dice se dirige a nosotros y nos dice tengo algo que decirte nosotros en actitud de respuesta atintos a su palabra le decimos habla Señor que tu siervo escucha di maestro en esa sintonía me gozaba porque tenía preparado para enlazar la anterior edición del programa tenía otra cita bíblica pero cuando leí la liturgia de la palabra de hoy me conseguí con la primera lectura y el evangelio y yo dije uy no extraordinaria la sintonía y como que el Señor de manera particular a mí Ángel Varela Ignacio Varela enfatizaba la liturgia de la palabra de hoy con lo de la encíclica de hoy que nos habla de la bienaventuranza que es el tema que venimos tocando desde San Lucas aunado a la liturgia de hoy y al tema que vamos a continuar tocando hoy quisiera leer les quería audiencia parte de la liturgia de hoy de la palabra de hoy para enlazar la anterior edición del programa a partir de bueno aquí a la mano no tengo los versículos dice lo tengo en el celular dice por aquí esto dice el Señor tu Dios estamos con la lectura de Ezequiel 28 versículo del 1 al 10 esto dice el Señor tu Dios hijo de hombre di al príncipe de tiro esto dice el Señor Dios se enalteció tu corazón y dijiste soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar tú que eres hombre y no Dios pusiste tu corazón como el corazón de Dios te dijiste si eres más sabio que Daniel ningún enigma se te resiste con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna acumulaste tesoros de oro y plata con tu gran habilidad para el comercio acrecentaste tu fortuna y por tu fortuna te llenaste de presunción es palabra de Dios te alabamos Señor esto es parte de la primera lectura si no estoy equivocado querida audiencia en llivecita porque en el celular la liturgia de la palabra de hoy yo tengo esta lectura y tengo dice la del propio y la de la diaria pero esta me impactó y yo me quedé con esta yo dije voy a compartirla con la querida audiencia ahora vamos a irnos al evangelio uy extraordinario especial el evangelio en la misma sintonía de la encíclica en la misma sintonía del tema que estamos tocando evangelio Mateo capítulo 19 versículo 23 al 30 texto especial extraordinario maravilloso y que se proclama en cualquier parte del mundo y se ha proclamado desde que empezó el día de hoy en cualquier parte del mundo dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos lo repito más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos al oír esto los discípulos espantados dijeron entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo es imposible para los hombres pero para Dios todo es posible Pedro dijo a Jesús ya ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo en verdad les digo cuando llegue la renovación y el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria también ustedes los que me han seguido se sentarán en doce tronos para juzgar a los doce tribos de Israel y agregó todo el que por mí deja casa hermanos hermanas padre madre hijos o tierras recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús extraordinario texto en la sintonía de lo que venimos compartiendo veníamos compartiendo y podemos recordar de dónde venimos venimos a haber dado inicio a esta gran aventura aventura extraordinaria maravillosa del evangelio de San Lucas estamos ¿dónde estamos? en el capítulo 6 y veníamos consiguiéndonos con Jesús que con sus discípulos levanta la mirada a sus discípulos o sea levanta la mirada y nos mira a cada uno de nosotros y empieza a proclamar las bienaventuranzas vistas con los ojos de San Lucas guiados por el Espíritu Santo vamos a releerlas nuevamente versículo 20 hasta el 23 que compartíamos en la edición anterior del programa y preste mucha atención querida audiencia porque escuchadas desde Mateo como que son más suaves pero escuchadas desde San Lucas tienen cierto cierto impacto y que se tergiversa hoy en día o se puede malinterpretar por ideologías políticas y máxima en estos tiempos que estamos viviendo desde San Lucas vuelvo y reitero una vez más querida audiencia presten mucha atención dice el versículo 20 al 23 y alzando los ojos hacia sus discípulos les dice y nos dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios bienaventurados los que tienen hambre ahora porque serán saciados bienaventurados los que lloran ahora porque rirán bienaventurados serán cuando los hombres los odien cuando los expulsen los calumnien a causa del nombre mío y digan que ustedes son malos alegrense ese día y salten de gozo que la recompensa será grande en el cielo pues de ese modo trataron sus padres a los profetas continúa el versículo 24 y dice pero hay de ustedes los ricos porque han recibido su consuelo hay de ustedes los que ahora están hartos porque tendrán hambre hay de los que ríen ahora porque tendrán aflicción y llanto hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes pues de ese modo trataron sus padres a quien a los falsos profetas cuando todos hablen bien de ustedes porque de ese modo trataron en otros tiempos a los falsos profetas es palabra del señor gloria a ti señor jesús extraordinario el enfoque de san lucas de las bienaventuranzas como decimos y hemos compartido las bienaventuranzas desde san mateo son un poquito más extensas y más llamativas y especialísimas como toda la palabra de dios sin embargo san lucas la sintetiza en cuatro y hace y le hace un agregado los hay pero que especial el versículo 20 que dice bienaventurados los pobres porque de ustedes es el reino de los cielos no que será sino que es ya ya le poseemos el reino de los cielos entonces es de quien querida audiencia Angie el reino de dios de quienes de los pobres no es que será el reino de los cielos Jesús dice categóricamente porque de ellos es el reino de los cielos y que bello lo que continúa a continuación dice bienaventurados los que tienen hambre ahora otras traducciones dirán felices y esto pareciera que fuera una burla para muchos en la historia algunos filósofos a través de la historia han dicho Jesús está loco como va a decir que felices quien aventurados que dichosos son los que podemos decir eso nosotros que felices son los pobres que bienaventurados son los pobres que felices y bienaventurados son los que sufren los que lloran los que tienen hambre si eso parece absurdo parece cinismo parece burla de parte de de Jesús inclusive vuelvo y reitero en algunas oportunidades a través de la historia se ha dicho entre otros filósofos como Nix y otros filósofos han dicho que Jesús ha impedido su mensaje ha impedido la alegría y la libertad del ser humano mientras que Jesús es nuestro salvador nuestro libertador es el Señor ve yo que la segunda bienaventuranza dice los que tienen hambre ahora y aquí si no habla de que ya sino que serán saciados y ve yo podemos unir con los textos del domingo que el Señor nos sacia con su palabra el Señor nos sacia con su presencia eucarística y en X o Y momento el Señor nos sacia también con los manjares que ofrece el mundo nos deleitamos una que otra vez con lo que el Señor dispone en la mesa para el paladar humano para el cuerpo ¿verdad? continúa diciendo bienaventurados los que lloran ahora porque reirán el pobre es el mismo que tiene hambre el pobre es el mismo que llora ante tantas injusticias y como decíamos y leíamos en la cíclica de San Juan Pablo II las bienaventuranzas son como un retrato ¿de quién? querida audiencia Angie las bienaventuranzas son un autorretrato ¿de quién? decía nuestro querido San Juan Pablo II es un autorretrato de Jesús ¿quién es el primer pobre? Jesús ¿quién lloró? Jesús ¿quién tuvo hambre? en el desierto ¿recuerdan? Jesús Jesús que no tenía donde reclinar la cabeza ¿recuerdan cuando aquel discípulo Señor quiero seguirte y qué le dijo Jesús? ¿los pájaros tienen? nido las zorras madrigueras pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza y tan bello San Juan San Pablo nos va a decir en segunda de Corintios 8-9 nos va a decir el siendo rico se hizo pobre para enriquecernos y presten mucha atención querida audiencia él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza y aquí nos pudiéramos preguntar ¿Dios sólo ama a los pobres? ¿Dios la tiene agarrada con los ricos? ¿Dios no ama a los ricos? que respondemos si Dios es amor nos ama a todos y los ama a todos pero pudiéramos decir que Dios tiene una preferencia ¿y quiénes son? compartíamos que en el programa de gobierno de Jesús cuando estaba allá en la sinagoga de Cafanaún ¿dónde era que estaba? en Cafanaún en su tierra en Galilea dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado a me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres la noticia es para todos pero hay una preferencia para los pobres que sufren que lloran que son calumniados que son vejados ahora queda la pregunta ¿Dios ama también a los ricos? y nosotros respondemos por supuesto que sí sin embargo les invita a la conversión porque muchas veces el pobre sufre porque se crea un clima de injusticia de parte de los que ostintan el poder y a veces quienes tienen el poder logran el poder económico social a costillas de quedan los puntos suspensivos a costillas de y aquí quisiera compartir con ustedes querida audiencia un una anécdota que leí en un libro de predicación del evangelio especial dice que y presten mucha atención querida audiencia dice que un santo les quedo viendo el nombre del santo prometo contárselo decirles el nombre del santo en la próxima edición del programa dice que un hombrecito santo tenía olor de santidad todo mundo lo considera un hombre de Dios santo y le dice a la gente le va anunciando le va predicando le va hablando del Dios bueno y se va corriendo el rumor de que es un hombre de Dios llega a los oídos del rey y el rey dice no yo no creo en gente buena todo mundo obra por intereses y la gente del pueblo y los súbditos del pueblo le dicen pero él si es un hombre bueno él si es un hombre de Dios y el rey dice pues yo dudo pero lo voy a invitar a una comida con él para compartir con él para saber hasta qué punto hasta qué punto él es lo que dicen y si lo invita comparten estando en la mesa y ya despidiéndose de la comida el rey quedó encantado con el santo y en agradecimiento y satisfecho por el por la calidad de persona que reflejaba Dios le dice hermano vamos a mis tesoros reales y te voy a donar te voy a dar para que tú hagas con con lo que te voy a regalar y tú escoja para que construyas lo que quieras un hospital un seminario lo que tú quieras y el el santo le decía no yo no puedo agarrar nada de eso y el rey le seguía insistiendo pero vamos yo te lo que tú quieras lo agarras y él accedió ante la insistencia del rey fueron donde están los tesoros reales y el santo y yo creo en esto que aconteció porque no es mito no es un cuento es una experiencia de un hombre de Dios que se duele un hombre pobre de Dios que se duele ante el dolor del hermano que llora el hermano que tiene hambre y el hombre santo llegó y agarró una moneda digamos una morocota una morocota que es una moneda como de oro verdad y el santo llegó y agarró la moneda de oro los que me ven por por Radio Natividad TV punto com pueden observar el gesto que yo voy a hacer sin embargo que hizo él él agarró la moneda extendió el brazo y empezó a estrujar la moneda le hacía la estrujaba así entre sus dedos y preste mucha atención querida audiencia lo que aconteció ¿qué pasó? pasó que vamos a dejarlo en suspenso y en el próximo segmento para ir despediendo el programa escucharemos qué pasó vamos a delitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela decía la canción el coro tan especial perdónanos señor primero Ignacio le pido perdón al señor por tantas injusticias que a veces cometo y especial cuando el señor quiere hablar al corazón y su palabra es introducida a lo profundo del corazón y queda grabada en el corazón ¿qué pasó entonces con el santo querida audiencia? Angie ¿qué pasó con el santo? el santo al estrujar la moneda ¿qué ocurriría? de la moneda de la moneda empezó a salir gotas de sangre y se queda mirando al rey y le dice al rey yo no puedo tocar este dinero que tú tienes en tu tesoro y lo que le dijo de verdad que es extraordinario maravilloso maravilloso un hombre de Dios que como profeta anuncia y denuncia le dice al rey porque esto es la sangre y el sudor de tus súbditos de tus empleados de tus servidores de tus contratados para ir cerrando el programa querida audiencia vamos a recordar que en las últimas conferencias latinoamericanas donde los obispos analizaban estudiaban y oraban descubriendo el proyecto de Dios para Latinoamérica se hablaba de que la opción es preferencial ¿por quién? dice la opción es preferencial por los pobres jóvenes no recuerdo creo que hay otra la opción es preferencial por los pobres y por los jóvenes dice que no es manera exclusiva pero se enfatizó y se enfatiza como doctrina de la iglesia como magisterio y la iglesia que la opción es preferencial por los pobres nos vamos despidiendo y le damos gracias a Dios por estar ustedes querida audiencia atentos a la mejor programación que ofrece Radio Natividad si el Dios bueno permite nos estaremos viendo compartiendo en la próxima edición del programa hemos llegado a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que el Señor los bendiga y nos guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones nos veremos en una próxima oportunidad gracias 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 y